Hola compañeros televidentes, buenas tardes. Las imágenes que ustedes verán a continuación han causado el rechazo de la comunidad barranquillera y también del municipio de Soledad. Ellos aseguran que se trata de una irresponsabilidad total. Y es que no se ve todos los días cuando una víctima se enfrenta a su victimario, en este caso un ladrón con un revólver y pues sale victorioso. Eso le sucedió al conductor de bus que verán a continuación y que en la siguiente nota se los contamos. ¿Un acto de valentía o irresponsabilidad? Observen como este conductor de bus en barranquilla se enfrenta a un hombre que buscaba robarlo, a él y a los pasajeros. De manera sorpresiva el conductor consigue quitarle el arma de fuego. Acto seguido el ladrón corre indefenso y es perseguido. ¿Pero haría usted lo mismo? No, yo no haría lo mismo. ¿Por qué? Porque sé que en un momento de eso se le puede salir un tiro y puede matar a uno y uno tiene a su familia, no tiene a quien por quien responder. De víctima a victimario, así califica la gente la osadía del conductor. La gran mayoría no avalan sus actos. Es la reacción de la persona en el momento, pero no es buena. No es buena porque a pesar de que lo desarmó y todo, pero y qué tal que el man le hubiera metido un tiro, pues muerto queda ahí y el man se va y no pasa nada. Él tiene que estar pendiente que él no va solo, va con otras personas y entonces juega con la vida de él y jugó con la vida de los demás. Hasta él mismo lo hubiera podido matar al señor. Hay otros u otras que al igual que el conductor llevan valentía y fervor en la sangre. Valiente a la vez, valiente y lo felicitó lo que hizo. Así tenemos que hacer todo, hacer, arriesgarnos, a ponernos, a no dejarnos atracar, a no dejarnos hacer que nos hagan daño. Según cifras de la Asociación Regional de Transporte Urbano por buses y busetas del Atlántico, ANALTRA, este año, por mes, se han registrado más de 100 asaltos a buses urbanos. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias. A pesar de no haber cometido el hurto, la policía está utilizando los videos para dar con la identificación de este presunto ladrón y poder realizar su captura.